¡Suscríbete al canal! ¡La maravilla de la ventuglia! ¡Así se goza en los carnavales! ¡Y con la cabina de Jotterra Estudios! ¡Cusco, Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Y mata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y una muy! ¡Tonta para ir a la Ipa! ¡Tanqui muy! ¡Suscríbete al canal! ¡Y cosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y una muy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Sulteros bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sulteros gozando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sulteros bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo me gozo! ¡Cómo me baño! ¡Qué feliz lo pasamos carnavales! ¡Kaichuca y solteros! ¡Sulteros! ¡Kaichuca y gallina! ¡Así es! ¡Mucho más mojina! ¡Qué cosa! ¡Quiere, quere, llena! ¡Manama! ¡Kaichuca y solteros! ¡Sulteros! ¡Kaichuca y más amos! ¡Así es! ¡Mucho más mojina! ¡Churamuy! ¡Qué feliz lo pasamos carnavales! ¡Manama! ¡Kaichuca y soltera! ¡No calla! ¡Eca neña pasea ya! ¡Nara pues! ¡Nyausa vuelve a quina! ¡Qué cosa! ¡Quiere, quere, llena! ¡Kaichuca y solteros! ¡Ay, ay, ay! ¡Y paucar también y dan! ¡Amor, cuchijina! ¡Qué digo ya, ña, ña! ¡Y nos vamos a paucar tambo! ¡Esa pañera! ¡Esa cintura! ¡Oye, Santrita! ¡Mueve la pocherita! ¡Mueve la pochera, mami! ¡Mueve la cintura, mami! ¡Mueve la pochera, mami! ¡Qué mamacita! ¡Rico! ¡Riquito! ¡Así, así! ¡Pero suavecito nomás! ¡Suavecita y mancha! ¡Qué cosa! ¡Gándeme a manchar! ¡Por qué pues! ¡Pero suavecita ya! ¡Chora muy! ¡Y allá, chiqui, mua! ¡Taki muy! ¡Y tan muna y mancha! ¡Y cosa! ¡Kanche no huynada! ¡Ama, ye! ¡Asto hay ya, tacha! ¡Ay, ay, ay! ¡Vengo chiqui, mua! ¡Riquito! ¡Mana, es muna y mancha! ¡Ama, paz! ¡Ki a pambinata! ¡Curacha! ¡E tuta, llanca y tacha! ¡Ay, ay, ay! ¡Y allá, chiqui, mua! ¡Claro, mua! ¡Mana, es muna y mancha! ¡Y mata! ¡Y pa' ahogar tan ni nada! ¡Mata! ¡Ello, medias, huancha! ¡Claro, pues! ¡Chora y achi, huanma! ¡Agua, palco, garbantina! ¡Carnaval, carnaval! ¡Agua, mira, cura, mira! ¡Oiga, puena, en lo más alto! ¡Huevacito de los Andes! ¡Wilmer, guajá! ¡Una cervecita más! ¡Y no te pido más! ¡Industria! ¡La Unión! ¡HC! ¡De Richard Guaranca! ¡Hueva, así!